¡Hola Money Friends! Bienvenidos a un nuevo video más de la cosecha de los mueritos. El día de hoy vinimos a un lugar muy especial para nosotros porque vamos a ver dónde va a nacer tu hermano menor. ¡Si! Y que hace dos años Luciana estuvo aquí. ¿A quién naciste Luciana? Es la primera vez que Luciana regresa después de que salió como una bebecita. Como un pinpollo. Exacto. Entonces, vamos a ver algunos detalles de lo que falta para el nacimiento de Mariano. Faltan nueve semanas para que nazca más o menos por ahí. Y tenemos una reunión ahorita para saludar a las personas que van a tener a Morito en su momento, ¿verdad? De cuando nazca Mariano, que ya está bien grande. Y pues trajimos a Luciana para decirle dónde fue, dónde nació. ¿Están listas, chicas? ¡Si! ¡Si! ¿Lista Luciana? ¡Vamos! 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 ¡Eso! Este es el pasillo donde salen y entran los doctores. Y acá está la sala de espera Luciana. Ahí está. En donde estaban tus abuelos. Ahí estaban tus abuelos y tus tíos también. Ahí. No sé si hay gente. Ah, no, no hay gente. Ahí. Y ahí estaban todos ahí sentados. Y luego me dijeron, ya, ya pases, ya puedes pasar. Y listo. Y luego, por ahí, por ese lugar, saliste tú a saludar al mundo. ¿Te acuerdas, verdad? No, no se acuerda. No, no se acuerda. Pero yo sí, ahí estuve 12 horas. Sí, ya sé. Sí. Y aquí está Mauricio, una vez más. Amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. ¿Hace dos años que te vio Mauricio bien chiquitilla? Sí, ¿cómo ha estado? Muy bien, adiós. Muchas gracias. Estamos de regreso. Sí, nos da mucho gusto volverlos a tenerlos por acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Que nos toman en cuenta. Este, pues bueno, traemos unos regalitos para Luciana. Mira, Luciana, es un regalo para ti. ¿Ya viste? Sí. Ese es un cuento de la Fundación de Casa Cuna Conchita, que con mucho gusto se los damos. Gracias. Y, pues, una paleta. ¡Eh! Mira. ¡Wow! Hay que abrirlo primero. Pues en esta ocasión hemos regresado aquí al Hospital Conchita, donde nació Luciana, por esa puerta salió Luciana. Ahorita que se estábamos haciendo. Y Mauricio, pues, nos está atendiendo una vez más. Gracias, amigo. Gracias. Esperamos que todo salga súper bonito, igual que sí. Ya faltan muy poquitas semanas. Ya faltan muy poquitas semanas. Bueno, ya va a llegar, ya va a llegar. Gracias. Por parte de nosotros estamos muy contentos de tenerlos nuevamente aquí. Gracias. Ahorita es, este, mostrarles las instalaciones, que Luciana conozca dónde nació, dónde va a nacer su bebé. ¿Quieres conocer? ¿Quieres conocer dónde naciste? Vamos, Luciana. Ok. Y, pues, bueno, ahorita, si les gustan, empezamos aquí con la obstetricia para que conozcan quirófanos y salarios. Ok, vente. ¡Sí! ¡Vamos, Luciana! ¡Eso! Aquí es donde nos vamos a recibir. Bueno, nosotros aquí tenemos cuatro salas de labor. Ajá. Tenemos cuatro salas de labor. Aquí es donde recibimos a nuestros, a nuestros pacientes que vienen a sala de labor o que ya vienen programadas para un procedimiento. Ok. Aquí es donde nosotros les realizamos sus primeros, este, cuidados a nuestros pacientes. Ya sea, si vienen trabajo de parto, pues, primero veremos que el bebé venga bien, les realizamos un registro, la partera que es la especialista, cada turno hay una partera, este, aquí en obstetricia, es la que realiza, este, el interrogatorio. Sí. Es la especialista la que te realiza el interrogatorio y evalúa, como te digo, que tu bebé venga, venga bien. ¿Qué? Me acuerdo de aquella, me acuerdo que Vicky estuvo en esa. Ah, en la 5. ¿Estaba en la 5? En la 4. En la 4. ¡Aquí está! Hay alguien en la boca. Tenemos dos pacientitos, por eso te enseñamos ahora. Sí, dos. Pero hay 4 habitaciones y las 4 habitaciones tienen los mismos equipos y las mismas. Sí, claro. ¿Dos? ¿Cuántas hay? Dos. ¿Cuántas hay vas a cumplir? Dos. Dos. Muy bien. Súper padre. ¿Todos? Ah, qué padre. No quieren ver el truco del pantalón porque en realidad no me subió. Se quedó aquí abajo. No importa. Ay, 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 ay. Ahí se pone nomás. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Dónde es la lucha? ¿Qué tal? ¿Te la ponemos? ¿Qué tal? ¡Mete los brazos! Mira. ¿Es un vestidito? ¿Te pones el vestido? Sí. O la gallina pintadita. Dile tu papi. Dídanle el tigre. O patrón. O patrón. A ver. Daniel el tigre. Dile, Daniel el tigre. Daniel el tigre. Vean. Sí. ¿Unas botitas? Mira. Hay que cubrir tus zapatitas. Dos zapatos. A ver. Sí, ya. Vamos a cubrir tus zapatos. Guau. Y te vamos a poner una corona. Una corona. Una corona. Una corona. Guau. Guau. Muy bien. Aquí a las princesas se les coloca una coronita. Guau. Guau. Luciana. Mira. Mami también va a traer. Mira. Mira. ¿Te quieres ver? Sí. Mira. Una, dos. Igual que mami. ¿Qué tal? Mira. Hola. Hola. Guau. Y mi corona. Aquí tengo la corona. La corona del rey. No. Es abrirlo. Espérame. Aguante. Aguante. Ay. No corres. No corres. No corres. Ay. No corres. No corres. No corres. No corres. No corres. No corres. ¿Cómo se resbala? No tengo niño. Sí. Silencio. Ay. Aquí estaba sentado. Sí. Aquí llevé la vanquita de las acusadas. Yo. Aquí estaba sentado yo. ¿Estaba bien nervioso, Luciana? Te lo tocaba. Estaba bien nervioso tu papá. Y… Estaba viendo el... Estaba viendo el... Estaba viendo el... Ya se va. Ya se va. Estas son las alas. Ella está explorando. Ya estás... Ya estás aquí. Déjame, te tengo una sorpresa. Ven. Mira, está acá. Acá está. Bueno, estas son las salas de quirófano. Bueno, esta es una de las salas. Nosotros tenemos 5 salas de quirófano y una sala de labor. Aquí es donde va... Puede ser cuarto o puede ser cesárea. Las salas están preparadas para cualquiera de las dos cosas. Ajá. Todas las salitas pues tienen lo... Lo súper necesario. Máquina anestesia, monitor, su cama, su cuna que es donde recibe el pediatra a la bebé. Como esa. Como esta, exactamente. Sí. Yo te corté el... Yo te corté el cordón. Yo te corté el cordón. Nuestras lámparas y por qué lado está la instrumentista y de ese lado está la circulante. Ok. ¡Wow! ¿Aquí era después de tu papi? La mami. Sí. Bueno, el de nosotros fue el de ella. Ah, ok. Yo lloro y tú estás aquí. Lloro y lloro y temblando. Sí. ¿Ahora vas a llorar y temblar? No sé. Yo creo que sí. ¿Y qué vas a estar haciendo tú, Luciana? ¿Vas a estar con tus abuelos comiendo chocolate y tomando fotos? Sí. ¿Tu hermanita te tiene que traer un regalo? Sí. Sí. Sí, sí. ¡Ay, sí! ¿En dónde está Mariano? Sí. ¡Ahí! 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 ¡Qué emocionante! ¿Te quieres asomar a donde naciste? No. ¿Sí? Agárralo, ¿por qué? No. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos a donde naciste! ¿Sí? ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde naciste Luciana? A ver, a ver. Vamos a ver dónde nació Luciana. A ver. ¡Wow! ¡Ah! 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 Está bien listo preparado y listo para ustedes. ¡Ah! ... ¡Mira! ¿Quien es ella? ¡Ay no! ¿Qué es eso? Mira. ¿Qué son Luciana? ¡ creativity! fartitos del Chiquito, Chiquito. Ahí estabas tú. Ahí ¿verse dónde? Ahí ¿qué me estábamos, ¿qué te estaba viendo? ¿Quieres ver? Ahorita lo vamos a ver Este es el área de cunitas Aquí es donde vamos a tener a Mariano Las primeras horas Y pues bueno, como pueden ver Todo esto lo tenemos listo para recibir a sus bebés Para atenderles como se debe Así vas a cargar a Mariano ¿Dónde está el bebé? Mira, está tan chiquitito Luciano ¿Qué sigue amigo? Vamos a conocer una de las habitaciones Esta es una habitación estándar Es la habitación que ya viene dentro del paquete de maternidad Hay muchas opciones pero quiero que conozcan Ok Pásenme por acá Afuera de la sala de espera Ahora los cuneros Muy bien Pues esto es lo mínimo que van a encontrar Entonces todas las habitaciones Ya traen sillón, sofá para papá Este, clima, cable, internet Todos tienen su closet Un baño completo Su baño privado Privado Completamente con todo lo accesorio Para que las mamás Todo que le dicen no se lastimen Y este, bueno Todas van a encontrar ventana Entonces esto es lo mínimo Que van a ver aquí en el hospital ¿Y esa puerta que está ahí? Esa puerta es la exclusiva de seguridad Para el área de cunitas Ok Una de las fortalezas del hospital Es la seguridad que tenemos Para la atención de ellos ¿Por aquí pasaste? Solamente cierto personal ingresa aquí Cuando los bebés salen de la área de cunas Y es de un piso u otro Se hace con custodia o seguridad Y con una enfermera Me consta Yo lo vi todo Sí De la área Y bueno Si lo hacemos aquí mismo en el piso Pues es una enfermedad de pediatría Entonces sí tenemos muy controlados Aparte Aparte cuando nace a Luciana Le pusieron el brazalete Y lo me dijo ¿Quién se lo pone? Se lo ponen desde que nace en obstetricia Sí me dijeron Mira, este es el número Y este es el número Y todo está bien Y está foliado con el brazalete de mamá Entonces no hay otro brazalete No hay problema Sí, eres mi hija Bueno, ahorita vamos a conocer Una de nuestras master suite Ajá Este, estas habitaciones son dobles Sí Y es uno de los cambios Que les decía que podemos hacer Aquí en el hospital Ok ¿Si buscan pasar a conocerla? Es como el upgrade de la habitación Estamos ahorita en una habitación master suite Que es un upgrade De lo que vimos ahorita De una standard Sí Y esta la diferencia que tiene Es que es el área para mamá Ajá Y tiene el área para invitar Guau Se se paga una puerta plegable Ajá Y cada una de las áreas tenedas Entrable Ah, súper Ese es el área para invitar Ajá Súper bien Demasiado necesaria Cuando eres una bebé Que vas a recibir muchos invitados Bastante Sí Bastante Te lo juro que fue Guau Una situación Pero tú te vas a recibir Te vas a visitar toda la familia Tus amigos Porque digo Yo no soy mujer Pero ¿A poco no les ha pasado? Digo A la gente que me está viendo Que son mamás Y luego llega uno Y lo llega otro Y lo llega otro Y lo quiere hacer del baño Y lo llega el bebé Entonces está como que raro ¿No? ¿Sabes? Que llegan y más a menos todos amontonados Son unos invitados Solo falta todo el personal Que está aquí para atenderles Entonces ayuda bastante ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te vas a bajar? ¿Te bajó? Bueno Este Pues ahorita vamos a conocer el cine Que es una idea bien padre Para los hermanitos Ajá Este Y aquí es donde Pues bueno Van a poder traer a Luciana Las veces que quieran Y que pase un buen ratito ¿Lista? ¿Lista para su sorpresa? Te vas a ir para acá ¡Goda! 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 ¡Ya viste! ¿Quién es? ¡Buzzle ayer! ¡Qué chido! ¡La sirenita! ¿Lista para su sorpresa? Una Dos Y Tres ¡Wow! Bienvenidos Este es el Cinema Conchita ¡Bravo! ¿Te gusta? ¿Qué? ¡Ti ti 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 ti! Sí es una de las peces Siéntate con papi Mira, ve A un lado, a un lado Una, dos, tres Eso Siéntate Vamos a ver el cine Me pasé a ver una peli Otro día Otro día Otro día No, por ahí no Oye, por allá Venta por acá Ven Mira Mira, ven Son lejos Cuidado Eso 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 Ya, dos se han encontrado Creo que ni te vamos a sacarle aquí Aquí mira Se pone aquí Y hemos llegado a la ley de los sweets Donde estaba Luciana ¿Está bien padre también? Ay Un beso Vamos, vamos a conocer Vamos a conocer A ver, ábrele Sordo, sordo Vamos Aquí es donde llegaron todos los invitados de Luciana Pues aquí es el área platino Aquí es donde tenemos las agitaciones Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Hola Y ahorita pues vamos a conocer la master donde estuvieron Y una de las juniors de aquí Ok ¿Cuál primero? Si quieren vemos la junior Ok Y cerramos en donde nos dio Luciana Ok Muy bien Hasta el final de la sequía Este, en esta ocasión pues vamos a ver la junior platino Sí Que es una de las junior suite de aquí del área especial para los niños No, te quiero Yo también Oh, mi tío Un cosita cariñoncita A ver Oh, es tan padre Pues bueno, estas habitaciones están muy padres Sí Están muy amplias Tienen sillón Tienen mascarita, tienen sillón Tienen una barrita de servicio Pues bueno, estas nos ayudan bastante Hola Para cuando queremos estar todos juntos con mamá Sí La diferencia de lo que ahorita van a ver Que cuando ustedes estuvieron Pues en la otra salida Ok Así que hay una sala Ajá Entonces, este es uno de los software que pueden hacer aquí en los paquetes de maternidad Ok No, es que nada más acuéstale a tu espalda, ¿no? Sí Vamos a frente Delicioso Delicioso ¡Ey! No cierra Como en el hotel Ya se me fue ¿En dónde estabas? ¿En dónde estabas, niña? Bájate mi vestido No No Ya va a empezar la drama Eso te recuerda a la riva Sí Oye Vamos a entrar a esta, mira Es aquí ¿Está lista? Ok, vente Arriba Por acá Por acá Y pues esta Cha, cha, cha Adelante ¡Wow! Aquí es donde nació Luciana ¡Luciana! Aquí estabas Aquí naciste ¡Wow! ¿Qué te metieron así? En la cunita, chiquita Ahí, ahí estaban tus globos Ahí estabas tú conmigo Esta es el top de lo que tenemos aquí en el hospital Este es el upgrade más grande Sí Y estas habitaciones, pues bueno Como se acordarán Tiene el área de ustedes Sí De maternidad Y el área de invitados Cuéstate Cada área pues tiene su baño completo Su clima independiente Y tiene las dos entraditas Entonces están muy padres Sí, pero tienen puertos independientes Es correcto Se separan con una puertecita Entonces para cuando tú quieras descansar, Viri Pues pasamos a todos los invitados A gusto Cerramos aquí Está súper cool Es como una recámara Un espacio completamente independiente Sí, es correcto Entonces tú descansas de este lado Y aquí pueden estar los invitados Entrar, salir Tiene su baño completo Tiene su clima Tiene su barrita Entonces están muy equipadas Y más para ustedes Que van a recibir bastante gente Lo mejor de esto Es el baño que está allá Porque la verdad es que Todos los invitados Pueden utilizarlo sin ningún problema Y si alguien más se quiere quedar a dormir Utilice el sofá cama Y si no, bueno Yo me quedo a dormir allá En el sillón, súper chido Y bueno, ese baño Me bañé yo ahí De luz ¿Se renova el regadero? Sí lo usaste Sí lo usé Ve, Luciana De hecho voy a recrear Cómo me bañé No, así déjalo Déjalo, qué es Y tú estabas allá dormida Con mamá Las manos Listo Vamos a bailar Levanta tu mano Bueno, pues de aquí Ay, no, ahora dónde se fue Luciana Luciana Va a ser escapista ¿Qué te haces? ¿Para yo me fui? Corrió Oye, ya vimos que aquí Nuestra amiga también corre A toda velocidad Bueno, ya por último Nada más Es agradecerles nuevamente Que se vieron aquí con nosotros Gracias Para nosotros Es un gusto Volverlos a tener aquí Que confíen nuevamente En el hospital Precios, promociones Bueno, nosotros somos Súper accesibles Quienes lleguen Mencionando su video Les vamos a seguir Respetando esto El resto de la Sí, suele Qué gusto Qué cool Para todos nuestros Seguidores que ven El video ¿En otros años? ¿Ya? Ah, ¿en otros años? ¿Les van a ser algo chido? En otros años Les voy a seguir Respetando la expo Con vigencia del año Sí, está súper bien Sí, está muy padre La idea es Que todos nos visiten Que vengan a preguntar Por los paquetes Y a conocer el hospital Luciana, ven Luciana, ven Ya alcancé Súper chido Así que ya lo saben De verdad Yo estoy feliz Por todas las atenciones Me encantan Las instalaciones Y qué mejor Gente capacitada Especializada Con toda la experiencia Del mundo Ya conocí El sátano Oigan, estamos súper felices De que Mariana Van a ser aquí otra vez En el hospital Cristo's Mugres Hospital Conchita Y estamos Pues emocionados También Porque faltan Muy pocas semanas Y ustedes Como con Luciana Van a poder verlo todo Les tenemos una sorpresa Ustedes van a ser Los primeros en conocerlo ¿Ok? Sí Bueno, Mauricio Es un gusto por todo Gracias a ustedes Gracias Vini, un gusto Muchas gracias Cuídense mucho Luciana Dile gracias Dile gracias Hello, MoriFriends Feliz día Es un viernes Un viernes tranquilo Muy a gusto Porque Morita y yo Hemos decidido Ay Ya se ve ahí atrás Hemos decidido Pasar un momento relax Bueno En realidad yo me colé Era un momento relax Para Morita Pero me invitó también Y voy a venir con ella Aquí estoy Hola, Mori Yay Cuéntanos ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos en un spa Porque voy a tomar Un masaje para Natalia Pero dije Morito también Necesito un masaje Porque está Bastante estresado Entonces lo invité Y vamos a tener Una sesión en pareja Pero yo con un masaje Prenatal Y Morito Con un masaje Mucho Módulo Hace tiempo Vinimos ya A este lugar Está muy chido Es la segunda vez Que venimos Pero cuando vinimos No estabas embarazada De hecho Éramos novios O éramos esposos Ya Creo que ya Estábamos en casa Sí, ¿verdad? Sí, creo que ya estamos Sí, fue un 14 de febrero Me acuerdo Y en esta ocasión Estamos listos Vamos a quitar toda la ropa Me van a ver desnudo Y van a sacar Todos los nudos ¿Listo Mori? O sea, para que se Con permiso No, no, no Mori Y yo ya me estaba Quitando aquí La camisa Oye, oye Oye, oye Bueno, mira A ver ¿Qué? A ver qué ¿Esta es la bata Que se va a poner? Estoy esperando Que dejes de grabar Ajá Sí, para cambiar Ok Y yo me voy a poner Esta también Cambio y fuera Bye Bye ¡Suscríbete! 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 Ahí ¿Se siente cómoda? Ajá ¡Gracias! Marita, ¿estás pensando lo mismo que yo? ¿Qué cosa? ¿Crees que la señora quiera trabajar en nuestra casa? Sí, no, no creo, me pondrías mucha lata. Marita, ¿estás pensando lo mismo que yo? Ya me estresaste, estoy relajada. ¿Te desabarras la barriga? Sí, poquís. Tengo mi barriga colgada. ¿Te nació Mario o no? No, aquí está colgando. ¿Tiene agujero ahí en la mesa? Qué chido. Está colgando. La mía también. Pero no es maravilloso. Entonces me pusieron muy de gusto. ¿Te pusieron cava para el Natal? Yo pusieron cava para el Natal. ¿Vale? Sí. No, no. Ya estoy a la barriga. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me permite ir a mi con tu TPM. Sí, gracias. ¿Me permite ir con tu TPM? Ajá. Ya te conoces el alma Llegale, nos vamos a cambiar Morino, quiero volver a ver a los ojos al anchao ¿Por qué? Me manucio todo Acabamos de conocer una parte muy íntima de mí Que es abajo de mi espalda Todo estuvo excelente Gracias por la invitación, Morita Bueno, en realidad yo fue el que me colé Era el masaje para Natal Pero todo estuvo espectacular Gracias, MoriFriends Les queremos, gracias por estar con nosotros ¿Algo que quieres decir, Morita? No Morita no reacciona Estoy dormida y mareada No puedo enfocar Adiós Gracias ¿Toma su cadenito, señor? Ya Gracias Estuvo espectacular No quiero ver a los ojos de ella Me manucio todo Amiga, tenía muchas bolas Tenía muchas bolas Sí, de hecho estaba muy contracturada ¿En serio? ¿Por qué pasa eso? Este, pasa porque, bueno, una, se nos acumula mucho el estrés Este, también el cargar cosas pesadas Todo ese tipo de cosas se nos acumulan Ok En lo que son las contracturas Ok A ver, tus manos Mi manicure es térmico Como yo tengo frío, cambia de color Y se hace rosa ¿En serio? Caray ¿Por qué tú tienes frío? Es, es Temperatura corporal Es que yo me acuerdo que lo metiste O sea, me habías enseñado con el agua Pero no sabía que tú Yo tengo frío ¿Y al rato que tengas calor? Ahorita que salgamos Te van a ser blancas No, ahorita No, tiene que ser afuera Bueno, pues me la he estado pasando bomba en esta ocasión El té está delicioso Se lo hicieron Es un té rico A ver Solo el Ay, se nota que no toma té Agarras Y solo el meñeque Todas Y solo Me encanta el meñeque Bueno, pues hemos vuelto a nacer No se crean Estuvo espectacular Se lo recomiendo Siempre Alguien me dijo una vez que siempre hay que Darnos un poco de cariño Entonces A uno mismo Entonces, Mori Muchísimas gracias por la invitación ¿Cómo te sientes? De nada Súper bien Súper bien Y en realidad, Mori Friends Si ustedes conocen a alguien que esté embarazada El masaje prenatal es maravilloso Se lo van a agradecer muchísimo Si tú tienes a alguien en tu familia Regálenle un masaje De verdad Es un buen regalo Es súper delicioso Bueno, Friends Gracias por ver un video más De la cosecha de los moritos Nos vemos en la siguiente Ya viene el cumpleaños de Luciano Número dos Y nos vamos a pasar increíble Lista A la fiesta Adiós